...su citación como imputada en el caso NOS. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el Tribunal Balear ha decidido por dos votos a favor y uno en contra estimar parcialmente el recurso presentado por el fiscal anticorrupción contra su imputación. No ha encontrado indicios suficientes de delito por su participación en las presuntas actividades ilegales del Instituto NOS, pero deja abierta la posibilidad de imputarla por un delito fiscal y pide al juez que siga investigando. Aunque el caso no está cerrado, en Zarzuela ha sido bien acogida la decisión de la Audiencia de Palma. La Casa del Rey ha expresado su respeto, la infanta Elena su alegría y el abogado de doña Cristina su satisfacción. Asuntos como el caso NOS ha influido a nivel interno en la imagen de la monarquía. Más allá de nuestras fronteras, estos temas también han afectado a la imagen exterior de la corona y de la marca España, pero con mucha menor intensidad. De empleo y de la búsqueda de los medios más efectivos para su creación habló el príncipe de Asturias en el segundo. Y ahora unos segundos para el recuerdo de uno de los grandes actores del cine español, Alfredo Landa, fallecido este jueves a los 80. Retomamos esta semana el repaso cronológico del reinado de don Juan Carlos. Hoy nos detenemos en la visita a comienzos del 81 de los Reyes al País Vasco y lo ocurrido en la Casa de Juntas de Guernica. Los príncipes han visitado en Sevilla, en el convento de Santa Clara, la exposición Santas de Zurbarán, Devoción y Persuasión. Una muestra que incluye diseños de modistos españoles actuales inspirados en los lienzos barrocos. Y es que la moda también es marca España.